Los casos insulares son casos de la Corte Suprema de principios del siglo XX a raíz de la guerra hispanoamericana, donde la Corte Suprema tomó decisiones con respecto a los nuevos territorios de los Estados Unidos. En esos casos insulares, que son a partir de más o menos 1901 a 1922, la Corte establece que los territorios, los residentes son personas salvajes, son razas de personas extrañas a los Estados Unidos, contiene lenguaje muy racista y donde tratan a los residentes de los territorios como ciudadanos de segunda clase. La campaña a favor de eliminar los casos insulares es una campaña de varias organizaciones de derechos civiles, particularmente Latino Justice, Equally American, ACOU y Hispanic Federation, donde estamos educando al pueblo sobre estos casos insulares, la necesidad de presionar al gobierno para que a los territorios se les trate de igual forma que a todos los residentes y todos los ciudadanos de los Estados Unidos.